¡Suscríbete al canal! Cambiaré chubasquero por cortavientos. Pero bueno, hace bastante franquete, hace aire frío, así que no he elegido muy buen día. ¡Suscríbete al canal! Y si a la segunda, 40. Así que, intentaré hacerse unos 40. Estamos a día 7, que sería final de la primera semana. Así que en principio serían 40. Ahora 20 de ida y 20 de vuelta. El desnivel, pues podrían ser marca 1.200, pero bueno, a esta distancia salen 1.400, 1.500. Entonces, saldrán por lo menos. Si pudiera irme, que el tiempo lo permite, subiría a San Miguel del Fay, y ahí ya meteremos de nivel más fuerte, con 400 más. O algo así, o sea, nos seríamos 1.600 por lo menos, positivos. Pues venga, me guardo la cámara, voy a meterle traya, cuando ya esté llegando por ahí por San Miguel del Fay, si llego, 20 kilómetros, vuelvo a sacarla, voy a guardar la mochila. En cambio, pongo el cortaviento, porque esto va a calor, y hace faena, venga. Bueno, ya estamos arriba en San Miguel del Fay, y voy a mirar, a ver si se ve, pide a luz, positivos, 1.040, negativos, 773. No sé la vuelta cuánto haremos, bueno, 1.600, es que no lo sé, ¿vale? 1.040 de subida. 2.38 llevamos, 21.240. Pues nada, voy a cambiarme lo que es el... Tengo aquí más pastel energético, aquí dentro, que lo llevan la mochila, porque delante como ya no me traía. Y nada, que más que niña, ya está, he sacado la cámara. No voy a llenar agua en principio, porque llevo más o menos la mitad, está comprimida, pero bueno, más o menos me queda la mitad de agua, medio... medio litro, no, un cuarto de litro, y de isotónica, pues me queda más de la mitad, ¿vale? Lo que he debido, o sea, que todavía he debido a nada, muy poco para lo que... Vale, pues a ver si puedo, con eso, y no tengo que rellenar ninguna fuente, ¿no? Si puedo, si hubiera que rellenar, pues tengo isotónica en polvo para... Y ya está. Paro, y ahora grabo un poco la bajada, de aquí, que es por ahí para abajo. Bueno, y bueno, y la cascada está bastante seca. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, comienza la bajadita, ¿vale? Nos vamos, no he recargado nada de agua, porque veo que más o menos llevo, y hay fuentes más para adelante, así que no cargo con más. Me gusta más la mía, que es aquella buena de botella, que estas no están tan buenas, ¿vale? Pues, vamos a acelerar ya. Es aproximadamente... A ver, si hemos empezado con 20.200, hay un kilómetro 200 de bajada, más o menos, que es lo que había de subida. Un kilómetro más o menos técnico, o un poco menos, la parte de abajo es un poco más tranquila. Hay que bajar... suave, ¿eh? Tampoco nos vayamos a matar, ¿eh? Que estamos entrenando. No estamos cospechando, ¿vale? Ostras, ¿qué ha pasado? ¿Ha petado algo? No debe ser... Ah, la botella, hostia. Digo, ¿qué ha petado? La botella. Bueno. ¡Buah! Aquí hay muchos puntos difíciles. Aceptar el punto de la piedra. Bueno. Este está muy bien para... Entreno técnico. Cuando tengáis carreras, os lo recomiendo. No me va a quedar saliendo del fail. Bajáis, subís, bajáis, subís. Y hoy, como ya me había pasado unos 3, 4 kilómetros de lo que tenía previsto, no hago series aquí, espero tuviera más tiempo digamos, si me tocaran los kilómetros y el desnivel... Yo digo, me he tocado el desnivel de 1.200 y me voy a ir a 1.600 o 1.700. ¡Buah! Es guapísimo, ¿eh? Yo digo, esto es una gozada. Para el que le guste técnico... Para el que le gusten zonas técnicas... Aquí bajáis como un gamo. ¡Buah! 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 Aquí mucha piedra, es tan más difícil. A ver tanta piedrecita, tienes que poner la diana justo en la que te toca. ¡Buah! 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 Bueno... Ya empieza a cambiar un poquito más llano. Ahora viene otra parte técnica, pero bueno... Parro ya de grabar... Y me dedico a lo mío. A correr y llegar pronto. Que tengo todavía un trabajillo esta tarde. Con eso digo todo. Venga. Esto lo hago. Grabando. Grabando. Jeje. Bueno... Estamos en lo alto de la lombra. Hemos subido... En parte corriendo, en parte el trocito final andando. Conservando fuerza. ¿Vale? y bueno, mira que puesta de sol no es guapa todavía no es puesta de sol porque todavía no está tan bajo, pero bueno en este tiempo como si fuera puesta de sol, y venimos de allí de la hostia venimos de allí del fondo aquel grupo de casas que se ve allí me parece que es aquel, el de que hay más arriba a ver si apuntó el punto de mira para allá, grupillo de casas me parece que es allí, no estoy seguro, por allí entre medias o por allí, ahora no estoy seguro si es aquel de allí que se mete San Miguel del Falle en el cañón aquel, no estoy seguro ahora vale, bueno, pues vamos a seguir yo mucho tiempo perdido tengo que llenar agua, también iba ya cansadete, he parado un poquito en la fuente he descansado un poquitín también el agua sale con un chorrillo fino fino, o sea que he tardado bastante llenar agua y nada, ahora he entretenido con los móviles un poco, que no tiene cobertura me ha llamado mi mujer con mujer no tenía wifi me ha llamado mi, bueno es su padre contesto para uno, contesto para el otro en fin que para aquí y para allá lo normal no vamos a a decir lo normal que pasa siempre bueno pues nada, vamos a seguir guapo guapo oye el regalo de hoy ¿sabes cuál ha sido? un jabalí guapísimo grande, enorme había visto otra pero grande, eh grande, grande y nada venía el campo de olivos yo subía subía andando pero era puesta arriba y y él venía bueno, no sé exactamente dónde venía pero yo cuando he levantado la voz la mirada él venía así como como para acá me ha visto ha hecho y media vuelta por piernas como corre el licho la virgen o sea, eso te persigue y no no te escapas no te escapas menos mal que los pobres tienen miedo y salen siempre siempre se van pero bueno pues nada vamos a seguir haciendo caminete y 33 kilómetros 100 metros pero voy a decir el desnieve que ya hemos acumulado 1540 lo veis 1540 positivos 1370 negativos o sea que sí que 300, 400 por lo menos sí que habrá de aquí a que lleguemos o sea que 1800 yo creo que lo vamos a sobrepasar ¿vale? bueno pues nada seguimos nos quedan unos 10 kilómetros ya hemos 33 saldrán unos 43 saldrán unos 43 calculo algo así ¿vale? ¡grava, grava! que pasada de música que llevo mi cara de mierda guapísima mira guapísima 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 yo con esta yo con esta me subo las cuestas y lo que haga falta cago en 10 cuando tengo una cuesta fuerte meto esta y se acaba las tonterías así de claro metes una música buena te la colocas bien y luego te la preparas y dices ahora que toca ahora que toca pues esta y te comes lo que haga falta de verdad increíble como le puede la parte psicológica como puede con todo increíble bueno me he tomado medio gel ¿vale? yo creo que ya me lo he ganado ¿eh? 38 kilómetros faltan 200 metros ¿eh? 38 kilómetros desnivel luego lo digo pero largo ahora no lo veo ahora tenemos una bajadita no muy técnica pero bastante empinada ahora me gusta hasta cierto punto no tienes que digamos aprender a meter muy bien los pies tienes que saltar de reguerón a reguerón está bien yo disfruto un perrito de que me he visto jabalí y ya veo algo y ya no sé para dónde tirar hola guapo ¿qué pasa? hola hola mira buenas tardes bueno vamos a verle ¿no? para eso estamos aquí ¿no? ¡venga! ¡que caña! no sé la velocidad que pilló pero 21-22 algo así bueno ahora ya más tranquilos porque subiría bueno pues venga luego seguimos ya queda poco manteniendo ritmo manteniendo ritmo manteniendo ritmo hasta el final bueno 40 kilómetros 940 metros 41 kilómetros rodamos a 13,4 13,4 cuando salgo no robo tan rápido ahora es porque tengo ganas de llegar último repechón está muy cerrolla el bosque pero no ha pasado nada pero no ha pasado nada de la otra grabación anterior último repechón estamos llegando quedan 500 500 para casi más o menos robando a 14 ya ves bueno paramos aquí ya paro gps paro todo estoy reventado ya bueno a ver 42-600 vale 535 de tiempo bien se veía desnivel positivo 1810 negativo 1820 vale luego pongo en los comentarios la velocidad media y todo el rollo que no creo que haya salido muy alta y ya está pondré lo que he gastado de isotónica de agua de gel hostia al final me he quedado con medio gel y otro día ya reservé medio gel y no tengo en la nevera que desastre tengo dos medios geles ya para guardar bueno pues aquí lo dejamos ya digo 42-600 y ya está voy a parar el kilómetro por si no bueno ahora lo paro me paro pues venga hasta otra bueno entreno a todos y hay que darle caña y poco a poco un kilómetro más dos kilómetros más poco a poco poco a poco se va haciendo ¿vale? venga hasta otra un saludo Gracias. Gracias.